¡Bien! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! Una vieja y un viejito fueron a comer opciones y el viejito le decía que quítate los antios. ¡Ah, ah! Un viejito fueron a comer opciones y el viejito le decía que quítate los antios. ¡Cámaro, pedo, tú quieres! ¡Cámaro, pedo, te doy! ¡Cámaro, pedo, prefieres! ¡Con salsita y solito! ¡Cámaro, pedo, tú quieres! ¡Cámaro, pedo, te doy! ¡Cámaro, pedo, prefieres! ¡Con salsita y solito! ¡Cámaro, pedo, prefieres! ¡Cámaro, pedo, prefieres! ¡Con salsita y solito! El día que tú a mí me dejes, ya sé lo que va a pasar Voy a buscar un puñal y me lo voy a acabar El día que tú a mí me dejes, ya sé lo que va a pasar Voy a buscar un puñal y me lo voy a acabar me lo voy a acabar Vuelho comer, ingresos o si está igual flor, Свuélico동 y él se muestra Todas las mujeres tienen en el pecho una esperanza pero más abajo tiene los bigotes de carnaval. Una vieja y un viejito con abanco en los machetes, la vijita se descuida y el viejo se lo quita. Una vieja y un viejito con abanco en los machetes, la vijita se descuida y el viejo que se lo quita. Papá, rompedo, ¿tú quieres? Papá, rompedo, ¿te doy? Papá, rompedo, ¿prefieres calzar si te caes? Papá, rompedo, ¿tú quieres? Papá, rompedo, ¿te doy? Papá, rompedo, ¿te doy? Papá, rompedo, ¿te doy? Papá. Y la changa le decía, chango ya no estoy chingando Camarón, pelas, ¿tú quieres? Camarón, pelas, te doy Camarón, pelas, prefieres Así te sueño Camarón, pelas, tú quieres Camarón, pelas, prefieres Camarón, pelas, prefieres Camarón, pelas, prefieres Camarón, pelas, prefieres Camarón, pelas, prefieres